El régimen de Daniel Ortega, a través de su plenadora de diputados en la Asamblea Nacional, aprobó la iniciativa de ley para el cálculo de indemnización por antigüedad en caso de renuncia de los trabajadores del Estado, el cual reduce el pago de liquidación a los servidores públicos que presenten su renuncia. La inventada ley señala que los trabajadores del Estado tendrán derecho a indemnización por antigüedad a partir de los tres años de servicio en las instituciones o poderes del Estado. Con esta nueva normativa, recibirán un mes de salario aquellos trabajadores que hayan elaborado de tres a diez años de servicio continuo, dos meses de salario para quienes trabajaron de diez a quince años continuos, tres meses de salario por el trabajo de quince a veinte años, y recibirán cinco meses de salario quienes hayan elaborado de veinte años a más. Los diputados orteguistas y sus aliados en la Asamblea Nacional también aprobaron una reforma al artículo 159 de la Constitución Política de Nicaragua para quitar la asignación del 4% del Presupuesto General de la República de Nicaragua al Poder Judicial. El régimen orteguista argumentó que es necesario para homologar la disposición sobre la asignación de recursos de los poderes del Estado y suprimir la rigidez presupuestaria. Ante esto, el abogado e integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Juan Diego Barberena, explicó a través de su red social que esta medida afectará principalmente a los usuarios de justicia, así como a los ciudadanos nicaragüenses que utilizan los tribunales de justicia para resolver sus conflictos. La dictadura de Ortega habría desterrado a Karen Celebretti, directora de la franquicia Miss Nicaragua. A la formadora de Reinas de Belleza le fue negado el ingreso junto a su hija cuando regresaban de México, donde recientemente la Miss Universo 2023 Seignis Palacios tuvo su primer evento internacional como ganadora del certamen. El diario La Prensa y el sitio digital Mosaico informaron que en esta ocasión no hubo una orden previa a la línea aérea en la que viajaban, pero una vez llegaron a Managua, las mantuvieron retenidas y después las obligaron a volver a México. Luego del anuncio de Estados Unidos de restringir la entrada al país a los propietarios, directivos o autoridades de las aerolíneas que ofrecen vuelos charter a Nicaragua, principalmente desde Cuba, han experimentado un alza según reportes locales. El canal memense América TV informó que las principales aerolíneas que cubren la ruta entre La Habana y Managua no han suspendido sus operaciones a pesar de las restricciones avisados anunciadas por el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, luego de conocerse la sanción a los dueños, se reportó como consecuencia de esta medida un incremento de los precios de los pasajes de Cuba a Nicaragua. El presidente electo de Ecuador, Daniel Novoa, asumió como jefe de Estado y sucedió al gobernante saliente, Guillermo Lazo. Junto a su vicepresidenta, Verónica Abad Novoa, de 35 años, se convirtió en el presidente más joven de la historia de Ecuador, asumiendo importantes desafíos como una crisis de inseguridad y violencia criminal sin precedentes y una preocupante situación económica. Hasta aquí el reporte de las noticias más importantes de la Mesa Redonda, correspondiente a este viernes 24 de noviembre de 2023. Hasta la próxima.